¡Viviana, prima! Sí, Alba, dime. ¿Necesitas que te ayude con el postre? No, ya están servidos, pero ya que viniste, ayúdame a llevarlos. Nos vemos, abue. Cuídate mucho, mi hijita. Te quiero. Hasta luego. ¿Qué piensas dejarle todo a mi prima Alba, eh? Eso ya lo veremos, abuelita querida. No, 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 no. Te vas a chupar los dedos con lo que hice, abue. Hija, me estás mal acostumbrando. Nada, nada. Es lo que se merece la abuela más linda del mundo. Comamos un moro de amor. Sí, yo también. Ay, está caliente. Dulces sueños, abuelita. Veamos que abres. Mamá. Mami. Ay, mamá, qué susto. No reaccionabas. Ay, aquí, mi hijo, mi hijo. ¿Estás bien? Ay, sí, sí, tengo mucho sueño. Nos vamos a dormir, ¿sale? Ajá. Sí, hijo. Ay, Viviana, me... ¿Qué haces con la joya de mi mamá? Tío. No, 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 ¿por qué traes puesta la joya del sultán? Viviana, contéstame, ¿por qué? ¿Qué haces con la joya de mi mamá? Mamá, ¿por qué la traes? Porque la abuela me la regaló. Eso no es verdad. Sabes perfectamente que mi mamá jamás regalaría algo que le dio uno de sus hijos. Así que, Viviana, no me mientas y dime por qué traes puesta esa joya. O sea, ¿qué plan contigo? Me ofenden tus comentarios, tío. Me indignan. La abuela me la prestó. Me dijo que iba a ser un secreto entre ella y yo. Ahora entiendo por qué me lo dijo. Mira cómo te pones cuando no es tuya. Si le regalas esta joya a la abuela, es de ella. Así que, tío, con tu permiso. Me voy al evento que ya voy tarde. Yo jamás te prestaría y mucho menos te regalaría algo que uno de mis hijos me regaló. Jamás. Los regalos que mi marido, mis hijos y ustedes, mis nietos, me dan, pues, son sagrados para mí. Son mi mayor tesoro. Pero, ¿por qué la tomaste? ¿Por qué la usaste? Abuela, perdón. Perdón. Se me hizo fácil salir a una fiestecita con la joya. Shh. Perdón. No, no, no. Es que lo que no entiendo es, te atreviste a tomar la llave de mi cuello. Te diste el tiempo de buscar el cofre del tesoro en mi cuarto. Y sacaste la joya y te la llamaste. No, realmente me sorprendes, Viviana. ¿Por qué insiste? Por favor, perdóname, abuela. Perdóname. Te juro que no volverá a suceder. Se me hizo fácil. Una tonta. Hija, eres mi nieta. Y no me gusta verte así. No pasa nada. Yo te perdono, sí, pero... Pero que no vuelva a suceder nunca jamás. Nunca jamás, abuela. Gracias, gracias. Te amo mucho. Por favor, no le vayas a decir a papá, por favor. No. 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 Lo que una joya puede causar, Romeo. Bueno, sé que mi nieta no volverá a hacer lo que hizo. ¿Por qué? Porque sería una tonta si lo volverá a hacer. Porque entonces sí, se los diríamos a todos, Romeo. Bueno, no. Todos merecemos una segunda oportunidad. Te quiero tanto, mi viejo amiga. Y a Ernesto te rescató de la calle cuando eras un pequeño bebé. Así, chiquitito. ¿Te acuerdas, mi amor? Llegó contigo en brazos. Te cuidó con amor. Ernesto te amaba mucho, Romeo. Mucho. Cuando Ernesto se nos fue, mis hijos me decían que te dieran adopción, pero, pero no. Eres, eres esa parte de Ernesto, mi marido. Porque, porque sigue vivo en ti. Ay, te amo mucho, Romeo. Mucho mi bebé. Mmm. Viviana, prima Sí, Alba, dime ¿Necesitas que te ayude con el postre? No, ya están servidos, pero ya que viniste, ayúdame a llevarlos ¿Y? ¿Sí les gustó? Delicioso, ¿eh, prima? Luego me pases la receta Sí, claro, prima No, 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 y que te pase también la receta del postre de mango frío Ay, y la de las fresas con galleta La de pastel, de piña con queso, bueno, es que todos son una delicia No, pues prima, pásanos todas tus recetas, por favor Sí, sí, claro Oye, mija, ¿me acompañas a buscar a Romeo al jardín? Es que no lo veo, ¿sí? Por favor Sí, por favor, mija ¿Por qué? Ahorita venimos, con permiso ¿Quieres tres platos? No, voy al baño, mija Sí Sí, hija, quiero que lo sepas En vida te estoy heredando Ay, no, abuelita Es que siento como si te estuvieras despidiendo Mejor no hay que hablar de esto, ¿sí? Claro que sí, hija Oye, estamos en un segundo, quién sabe Por ser la primogénita de mis nietas El cofre del tesoro te toca a ti Incluyendo la joya del sultán Y el resto de las joyas que hay ahí son para tus primas Eres la mejor, abuelita No sabes cuánto me llena de alegría El verte feliz, contenta, abuela ¿Sabes? Hoy vamos a hacer tarde de spa ¿Y? Te haré pedicure y muchas cositas más Es más, hasta te daré un masajito Mija Y para comer haré algo riquísimo Salmón con espárragos Y de postre también haré el que tú me digas Oye, mija ¿Por qué haces todo esto? Porque te amo, abuela Porque me porté muy mal contigo Y no sé de qué forma reparar lo que hice Estoy tan arrepentida por aquella situación Que tan solo de recordarla me pone de nuevo mal No, no, no No, mija, no, no Aquello se quedó en el pasado Ya lo platicamos Ya fue No te martirices ni te flageles por algo que ya fue Sí Me gusta que vengas a verme Que estés conmigo Así que nada de ponernos tristes, ¿eh? A ver, a ver una sonrisa ¡Ja, ja, ja! Veo, si está mejor Mira, en lo que yo pongo estas hermosas flores en el jarrón con agua Tú voy a la cocina a hacer la comida y el postre Y haz lo que tú quieras, mija ¿Eh? Sí, abuela Bueno, me voy ¡Muah! Sí, 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 sí Permítale que me dejes sin herencia, maldita anciana Voy a permitir que le dejes el cofre del tesoro a Alba El postre ha llegado, abue Natilla de vainilla Ay, ya, ya, ya Ay, mija, qué linda La natilla es de mis postres favoritos Lo sé, abue, lo sé Bon appetit Ay, 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 ay